En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Sinais Vitaes de Bosconia Cesar, falleció el joven de 24 años Cristo José Quiros Vega, como consecuencia de los traumas que sufrió al caer de una motocicleta en la vía que comunica con el difícil Magdalena. Una herida en el cráneo, todo el golpe lo recibió en la cabeza, lo que según el reporte médico ocasionó la muerte. Quiros Vega perdió el control debido al pésimo estado de la vía, según denunciaron sus familiares. El accidente se debió al mal estado de la vía, pues presenta bateas a la orilla de la carretera donde sucedieron los hechos, ese fue un tramo de carretera que tiene concesionado Yuma. Su muerto ocurrió el domingo en horas de la noche tras luchar durante ocho días por su vida. El cuerpo fue inspeccionado por unidades del Laboratorio Móvil de Tránsito y Transporte y remitido a la morgue de Medicina Legal de Valledupar, donde le practicaron la necropsia.